Hola ARMY, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Las celebraciones por el cumpleaños de Jin continúan y Jin realizó un en vivo a través de Vlive, en el cual mencionó que tuvo una fiesta sorpresa de cumpleaños en el lugar en el que estaban grabando y también cantó un fragmento de Abyss. Una ARMY le preguntó que se había tomado el examen de ingreso a la universidad, porque parece de 19 años, no de 29. Tuvo una llamada con Yoongi y Yoongi mencionó que extraña a ARMY y que se está recuperando. Y también le llamó a Jungkook que estaba con Jimin y le pidió a Jimin que cantara Filter, pero Jungkook lo cantó por él. Antes de finalizar el live, Jin leyó varios comentarios y muchos decían, Jin puede ser el padre de mis hijos. Poco tiempo después, el G-Kook estaba en tendencias de Twitter porque en el live de Jin se encontraban juntos. Se compartieron estas fotos de Jin a los miembros de ARMY ZIP, o sea, el ARMY Membership. En el fancafé japonés se subió esta foto y dice, ARMY que estando a nuestro lado siempre nos da mucho poder. Estoy tan feliz de que todo ARMY celebre mi cumpleaños de esta manera. Por favor, sigue apoyándome muchísimo. En el Instagram oficial de BTS se compartieron estas fotos de Jin. En el Facebook oficial de BTS se publicaron 20 fotos en un álbum titulado Jin Day. En la aplicación Kakao Talk se pueden ver anuncios felicitando a Jin por su cumpleaños. Moon de Jin ya cuenta con 60 millones de streams en Spotify. BTS gana el primer lugar en Music Bank con Dynamite y es la victoria número 26 para esta canción, venciendo a Life Goes On, o sea, BTS contra BTS. En un par de horas serán los Melon Music Awards, quiero recalcar los Melon, y BTS estará presente. Este evento se llevará a cabo el 5 de diciembre. Te dejo los horarios en la pantalla. Podrás verlo a través de los canales One Decay y Melon Official en YouTube. Los links los podrás encontrar en mi comentario fijado y en la sección de comentarios. Estos son los links oficiales. 8 de IU y Suga gana en los Melon Music Awards en la categoría de Best Rock Track. Cabe recalcar que los Melon duran varios días, y BTS se presentará el último día, o sea, el 5 de diciembre. El 6 de diciembre serán los MNED Asian Music Awards, o MAMA, y BTS también se presentará ahí. Te dejo los horarios en la pantalla. Dicho evento se transmitirá a través de los canales de YouTube, KCON Official y MNED K-Pop. Estos serían los links oficiales. Los puedes encontrar en mi comentario fijado y en la sección de comentarios. K-Media informa que para esta presentación, BTS se presentará en el estadio de la Copa Mundial de Seúl. Y utilizarán realidad aumentada y realidad volumétrica. La realidad volumétrica es la técnica de duplicar al 100% los movimientos y emociones humanas en 3D. Coméntame acá abajo qué presentación esperas más, los Melon o los MAMA. Se publicó en Bangtan TV un tráiler de la película Break the Silence de Movie Persona, que incluiría un comentario de los chicos. Se compartieron estas imágenes de la sesión fotográfica que BTS tuvo con la revista Squire. BTS ya sobrepasa a los 8 millones de seguidores en Weverse. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY. Suscríbete al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS. Gracias por ver el video.